Hola gente de Youtube ¿Cómo están? Espero que bien aquí les traigo mi primer video de Youtube espero que les guste. Aquí diré el contenido que subiré. Sin más rodeos comencemos. El primer piso por así decirlo. Este piso tendrá de esquino personaje de Sonic. Esta sección tratará de hacer críticas de cualquier tipo, ver objetos extraños que se venden en páginas de internet y hacer video reacciones. Mi segundo piso tendrá la skin de Tricky. Este piso tendrá suspenso y cosas random de internet. El tema principal sería el suspenso. Como ejemplo del suspenso. Los Void Memes. Mientras que lo random por así decirlo sería. Que personaje que le gana a X personaje y por qué. Y mi último piso tendrá la skin de Cartoon Cat. Este piso consistirá en el horror como ejemplo. Los Void Memes también XD, las creepypastas, versus, ver y contar o explicar videos aterradores, leer anécdotas extrañas que les paso a mis subs y finalmente desmentir imágenes de todo tipo. Bueno gente antes de acabar diré que constantemente cambiaré de voz y personaje barra skin ya que, como vieron cada skin tiene su propósito. Bueno gente nos vemos en otra cha...